Música 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 Un día andaba en un bailembo, es que lo que me encontré A una ropa superante, rápido me la acerté Le dije, velas conmigo, si me costó que bien No es tan bueno, tal que estaba, ya me temblado los pies Le dije, ¿cómo te llamas? Yo te quiero conocer Y se me hace mal oído, se me enchino la piel Mi nombre empieza con bota, pero no te lo diré Pero a ti me lo adivinas, un besote te daré Me llamas Juana, Josefina, Julieta, Yasmin ¡Ay, no! Entonces, ¿cómo canijos te llamas? ¡Hola! ¡Me llamas Juana, Josefina! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Agua de té, matar y del hilerón 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 Matarile, Dilerón Todo el mundo va aplaudiendo Matarile, Matarile Todo el mundo va aplaudiendo Matarile, Matarile Aguadete, Matarile, Dilerile Aguadete, Matarile, Dilerón Que le rogaba a este papacito Nunca Esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Habla gente que era viejo Pero a quien te ruegue Nunca, nunca Maquillaje anamelo Osaba a diario Y mentía a su piel Con tres se acababa De las ocho a las diez De una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe De una esquina Nunca dispuse De su piel Y su piel Era un recoso Y tan solo la miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas al lado Al con el balcón De clase en plaza Vendora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonal Sin cumplirnos pasar De allí seguí A la misma hora de ayer De a mi esquina La rosa no se dio De una esquina Se llamaba no sé Y sonreía Y sonreía Y sonreía Y pasarlo Se los miró De una esquina Se paró Noche tras noche Y varias veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Cuando la reja Era un pajarillo De blanca Saló Al con el balcón De clase en plaza De lora De amor De ofrecedora Para el mejor postor No costó nada Te escribí una carta Que te canta esta canción Y es que mi casa Por vivir feliz contigo Y me llamaste Todo el día